¿O qué transo Mice? No los había visto. Bueno mis queridos Mice, en el video de hoy les voy a contar algunas de las malas experiencias o cosas muy raras que me pasaron cuando yo llegué a tocar en vivo. Porque cabe mencionar que cuando uno está tocando en vivo como músico pueden pasar millones de cosas arriba en el escenario que las personas simplemente no ven. O a veces sí. De las cosas que recuerdo con muy poco cariño de verdad es que muchas veces me llegaban a pagar con cervezas, con chelas. Esto sucedía en la mayoría de los lugares en donde nosotros llegábamos a tocar con la banda y muchos de estos bares eran lugares que realmente sí podíamos llenar. Y cuando llegábamos a pedir una remuneración ya sea por la gasolina, por los costos del pasaje, en fin, nos llegaban a dar hasta 200 pesos que era prácticamente nada. Pues esto no está tan chido porque el trabajo de cualquier banda vale más que un simple cartón de cervezas. Y si tú tienes una banda y dejas que te paguen con cervezas, amigo, recapacita. Recuerdo que en una ocasión en un bar nos dijeron, pero ustedes pueden tomar todas las cervezas y chelas que ustedes quieran, pero no hay ni un peso. Esta es una triste historia que se repitió varias veces cuando yo tocaba con mi banda. En uno de estos tantos eventos que se organizaban para tocar con muchas, muchas bandas durante todo el día, la mayoría de estas bandas querían ser como las bandas que estuvieran siempre en la mitad. No hasta el principio ni tampoco hasta el final. Esto porque hasta el principio generalmente no había tanta gente y ya hasta el final del evento la gente ya tenía demasiada flojera o estaba demasiado cansada de escuchar a muchas bandas y en lugares muy pequeños que simplemente se iba. Y muchas veces nos pasó que otras bandas nos movían sin que nosotros dijéramos que sí o no movían nuestro lugar. O peor aún, para mover el lugar donde cierta banda iba a tocar, a veces nos decían ciertos pretextos como Oye, brother, ¿crees que podamos tocar antes que ustedes? Es que tengo a mi perrita en el hospital y la neta no quiero tocar hasta el final. ¿Por qué no son honestos, Mice? ¿Por qué? A nadie le gusta tocar hasta el principio o hasta el final, pero ni modo, si te tocó en ese puesto, ni modo. Y muchas veces nosotros por no ser honestos con estas bandas o simplemente por no tener la autoridad de vida en el momento les decíamos que sí o acabábamos sucumbiendo ante los pretextos recién inventados. Esto era realmente algo que recuerdo y digo, ¿por qué lo permití? Señor de la alarma, por favor, cállese. ¡Señor, cállese! ¡Cállese, su alarma, estoy grabando! Otra de las... ¡Ay, señor de la alarma! Otra de las cosas que también nos llegaron a pasar mucho en estos festivales o eventos en donde metían a cantidad de bandas era que muchas de estas bandas a veces no traían o les faltaba cierto equipo. Podría ser desde un simple cable, una simple plumilla, el amplificador o hasta el mismo instrumento. En realidad había bandas que siempre iban a estos conciertos y siempre te pedían algo de equipo. Que no está mal prestar equipo, pero a veces puede chocar con los horarios y la primera banda o la última banda es la que normalmente siempre te pedía equipo. Y generalmente pasaba que no coordinábamos los horarios para prestar equipo. Y muchas veces si no prestas el equipo a las bandas, si no quieres o no puedes, simplemente te tachan de mamón. Y esto está muy mal porque todas las bandas deberían traer el equipo que deberían usar. Y esto era algo que siempre, siempre, siempre pasaba sin falta. Oye, brother, ¿crees que me podrías prestar tu guitarra? Es que la mía se me olvidó en el camión. Oye, brother, ¿me podrías prestar tus platillos? ¿Me podrías prestar tu pedal? ¿Me podrías prestar la cuerda de tu guitarra? Es que no traje. No dudo que llegue a pasar. En uno de estos tantos eventos que nos llegaron a invitar a tocar, recuerdo que una ocasión el guitarrista, el otro guitarrista que teníamos en la banda también, se decidió embriagar. Todos los que estábamos viendo que estaba haciendo esto le dijimos, oye, May, no te embriagues porque vamos a tocar ya en unas horas. En unas horas, qué horror. Y te necesitamos realmente sobrio. Pues a este May total y completamente le valió. Si tú sabes quién eres, May, yo creo que tú sabes quién eres. Pero es una bonita experiencia, May, déjame contarle. Y hay una frase muy célebre que salió de este concierto y fue esta. Es que pedo toco mejor, Mariano. Y vaya que no fue así porque recuerdo que sí cometió bastantes errores al momento de tocar. Ebrios, o pedos, o drogados no van a tocar mejor. O quién sabe. Esta que voy a contar es una de las anécdotas que recuerdo con más risa. Ya estábamos todos listos para tocar, para sacar la primera rola y todo. Y en eso llega la chica que nos invitó a tocar y nos dice, oigan chicos, es que ustedes ya no pueden tocar. Ya el gerente dice que ya no va a tocar ninguna otra banda y ya, que se acabó. Y pues nosotros estábamos con los instrumentos así ya puestos. Y aquí fue donde empezó todo el caos. Porque esta chica después me dice, oye, pero para compensar el error, ten unos vales para las chelas que quieras. Esto obviamente nos hizo enojar bastante, pero no tanto como a mi otro amigo guitarrista. Él me había dicho, ¿cómo le aceptas esos vales de chelas? No puede ser. Yo no sabía qué hacer realmente. Yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué hago? La gente nos está esperando, ya no podemos tocar. Y bueno, pues resulta que ya no podíamos tocar en ese momento. Nos salimos muy enojados del bar. Y yo cuando quise volver a entrar al bar porque tenía ganas de ir al baño, dije, bueno, si ya no me dejaron tocar, al menos déjenme ir al baño. Y cuando fui al baño, mi otro amigo me dijo, no entres al baño, May, por favor, no entres. Y me jaló y me sacó del bar. Y yo le dije, pero ¿por qué no? Yo tengo muchas ganas de ir al baño. Y me dice, ¿puedes hacer ahí en un arbolito? Y Mariano todo tonto, vayas en un arbolito. Yo nunca me pregunté claro lo que había pasado realmente. Resulta que él destruyó el baño. Él había, creo que destruido los mingitorios, había hecho un relajo en el baño, en fin, no sé. Y entonces él me dijo, vámonos de aquí. Y yo dije, no puedo creer lo que está pasando. Yo nada más quería tocar y yo no quería llevarme ninguna mala experiencia. Y esa ocasión ni toqué, me llevé una mala experiencia. Pues resulta que sí hice pipí en un arbolito que estaba por ahí cerca. Y cuando voy volteando, como si fuera una película de risa, estoy volteando y hay una patrulla al lado que me está viendo y me dice, joven. Y bueno, pues ahí empezó todo el caos. Me quisieron subir a la patrulla, me quisieron sacar dinero. Luego todos mis amigos se juntaron. Luego estos policías me estaban diciendo, te vamos a llevar a la delegación, amigo. Y en la delegación hace mucho frío y te vamos a sacar dinero. Y me empezaron a decir muchas cosas como para que yo empezara a tener miedo, pero yo en ese entonces era un poco más chavo. Yo dije, chale, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me quieren llevar a la delegación por orinar en la vía pública. Y no pude ir al baño porque este güey destruyó el baño. Y no pude tocar tampoco. Entonces esta realmente fue una experiencia, si se lo tengo que decir así más, fue una experiencia de la verga que me pasó en este concierto. Ahora lo cuento con mucha risa, pero en aquellos instantes para mí fue la locura, fue como haber explotado, fue haber dicho, yo ya no quiero volver a tocar en vivo, no quiero tener bandas jamás en mi vida. Esto está muy culero, muy feo, no me pagan y cuando voy a tocar no me dejan tocar y cuando quiero entrar al baño no puedo entrar al baño y acabo en una patrulla. Esto estuvo muy realmente muy mal, pues, pero aquí estoy contándoselos. Y esta última experiencia que les voy a contar, mis queridos maiz, fue cuando toqué en un lugar de aquí, en la Ciudad de México, que se llama el Circo Volador, un lugar bastante conocido entre el circuito metalero. Ese concierto que dimos ahí en el Circo Volador realmente nos gustó mucho, pero también me pasó una experiencia que voy a recordar toda, toda la vida y es una experiencia que me costó realmente un buen golpe en la guitarra. Y fue en esta guitarra Gem Universe de Siete Cuerdas, a la cual ya le hice un video también. Pues resulta que cuando me estaba subiendo al escenario había una especie de tarima falsa o como tela falsa y yo no la vi, yo la pisé y en cuanto la pisé me fui de abajo hacia el escenario. Y si no hubiera sido por la guitarra, yo hubiera, me hubiera roto un brazo, me hubiera descalabrado, hubiera tenido una, realmente una herida muy seria, pero no fue así. Realmente aquí puedo decir que la guitarra salvó mi vida. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. Pero lo malo no acaba ahí, sino es que cuando me levanto todo golpeado, como todo sacado de onda de que me había caído, toda la gente fue a ayudarme como, güey, estás bien, te rompiste algo, estás bien. Yo estaba como sacado de onda. Cuando quise afinar mi guitarra, noté que estaba total y completamente desafinada, lo cual ya me había como asustado en aquel momento porque los organizadores del evento ya están, tóquele mijo, tóquele ya, tóquele ya, tenemos muy poco tiempo, hay como 20 mil bandas, tienes que tocar ya. En ese momento estaba bastante apresurado y lo más que podía hacer era afinar y afinar y afinar la guitarra una y otra vez, pero por extrañas circunstancias no se afinaba, no se mantenía en la afinación, siempre se estaba desafinando. En mi arranque de locura le pregunté a un amigo que tenía también otra guitarra de 7, oye, ¿me prestarías tu guitarra para tocar? Cuando él me dijo sí, yo me había acordado que mi guitarra estaba a un tono abajo y su guitarra estaba afinada en un tono normal, por lo que yo tendría que transportar todas las canciones en ese mismo momento. Un buen golpe en los brazos, con una caída, con un madrazo en la guitarra, en fin, yo estaba muy desesperado en aquel momento, como que me entró un ataque de pánico y ansiedad. Yo ya no sabía qué hacer hasta que alguien logró realmente afinar mi guitarra. Alguien me ayudó y me dijo, toma May, aquí está tu guitarra afinada. Y todo pudo salir como si nada. Tocamos a tiempo, nos fue bastante bien, pero toda esta experiencia que me pasó fue como muy caótica para mí. O sea, en realidad yo salí muy desesperado. Y bueno, mis queridos Mays, estas fueron las experiencias malas que me han pasado tocando en los conciertos. Si ustedes quieren mis malas experiencias en conciertos, pero como espectador y no como intérprete, también se las puedo contar. Si ustedes han tenido malas experiencias o han pasado malos momentos al tocar en vivo, por favor también déjenlo aquí abajo. Me gustaría leerlos. Mays, los que han tocado, sabrán que a veces no hay control sobre eso. Pero bueno, mis queridos Mays, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chido. ¡Chao! ¡Gracias!